Ok, ¿cómo están? Aquí en Shanghái otra vez, disfrutando del calorcito, que se hace bastante. Es un contraste muy interesante, hay lugares muy bonitos, nuevos, y otros que han sido como más pueblito, más viejos. Muchas construcciones, bastante. En general bastante bien. Por ejemplo, aquí es donde normalmente nos estamos quedando. Este es el otro ejemplo que les decía, que justo al lado de la zona residencial está el pueblito que es más chico, más antiguo, más como barrio. Y aquí tienes todo tipo de olores, sabores, y de todo un poco. Ok, en esta época del año, en Shanghái hace mucho calor. Estamos entre mayo y junio. Es un calor seco. Impresionante. Otra cosa impresionante son las construcciones que hay aquí en Shanghái. Nunca paran. Todo el tiempo están construyendo, construyendo, construyendo. Por ejemplo, atrás del edificio tenemos esta construcción que están haciendo. Es un complejo de edificios. Impresionante. Lo más chistoso es que nunca, pero nunca paran. Trabajan 24 horas al día. Aquí unas fotos de Shanghái, de noche. Algunas de ellas fueron tomadas desde el taxi. Y es una bonita vista de la ciudad. Espero la disfruten. Esta última foto es en el túnel que cruza. Por debajo del río.